Más tetis a la parrilla, como me gusta. Más tetis a la parrilla, como me gusta. Ya está, ya tengo el más gay en el mundo. Ya. Más tetis a la parrilla, como me gusta. Yo, que soy unos cabrones. No te vayas a hacerme putada. Por favor. Qué hora, por cierto. Quiero ser un solita. Qué amor. Ahora lo vamos a hacer, es que siempre vamos a apagar malchiriquito Soy un choconun문 De una toca Y perdaste un sumario Va a creer todavía También me lo grite Él ya me lo grite Que no es coña, es que me ha quebró el ojo, ¿verdad? Se está grabando, pero yo estoy sintiendo Me voy a cambiar el pico de esto, feliz Ahora, déjate el cachondeo Gracias por ver el video